En su habitación, en su habitación, había llevado a los ancianos mayores que se sentían mal. Y ahí los cuidaba, se trataba de buscarle la medicina, de buscar que ellos tuvieran una vejez tranquila, en la cual ella mucho se aferraba al divino niño Jesús, la cual ella le daba sus oraciones y le pedía que él actúe como el doctor, ya que ella, al acercarse a los enfermos, ella actuaba o estaba como enfermera, ¿no? Siempre estaba preocupada, siempre le rogaba al Señor con sus oraciones y le pedía que ellos estén bien y que ellos se mejoren. Ella siempre estaba buscando ayuda, necesitaba ayuda, buscaba medicina. Y ella decía que con sus oraciones ellos podían encontrar, estar mucho mejor de salud. Con la voluntad de Dios te vas a tener. ¡Ah, no! ¡Qué dolor! ¡Ayúdame! No te preocupes, voy a llamar a los enfermeros. Voy a llamar a la enfermera. ¡Gracias! Hola Santa Rosita, me necesita mucha desayuda, con muchos enfermos, están muy delicadas, una paciente está muy mal, necesita desayuda, puede venir por ahí a la portada. Con mucho gusto, puede llegar, vamos a ver sus cienes vitales, está resultando bien, tiene fiebre, está con fiebre. Tiene una fractura en el brazo, ahora tendremos que venderlo. Hermana, ora conmigo, ora conmigo. Padre nuestro, Padre nuestro, Santificado sea tu, Venga a nosotros. El Señor está tranquila. Pero también Santa Rosa de Lima era un ser humano como todos nosotros y cuando cometía algún error o cuando ella sentía que no hacía lo necesario por los demás se flagelaba, se castigaba. Jugaba la chonquita con el mide que había construido en su huerto y le pedía perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de los demás. Ella siempre decía, Señor, aumentame el cumplimiento, pero aumentame en la misma medida tu amor. Ella pensaba que castigándose de esta forma podría lograr el amor de Dios y el perdón de Dios. Señora, que sienta mi fe. Este dolor que siento no es nada. A que sienta mi fe y no. Perdona mis pecados. Pero como ella siempre estaba en contacto con los enfermos, al temprana edad, sería una enfermedad que lamentablemente no se pudo usar. y murió el 24 de agosto de 1617. su entierro era todo un empañamiento. Y ya falleció. El sol siguió hasta los 31 años, durante la penosa y larga enfermedad que antecedió su muerte, la oración de la joven frecuenza. en 1668 fue ratificada por el Papa Clemente Clemente IX dando el título de Patrona de Lima y de Perú en 1771 elevada a los altars por el Papa Clemente de Perú fue declarada Patrona de las Américas las Islas Filipinas y las Islas Mexicales Santa Rosa de Lima también es la Patrona de la Policía Nacional de Perú Muchísimas gracias